Hola chicos que tal como estan? Espero que esten muy bien Hoy nos encontramos con un nuevo video para hacer un reto en FIFA 2018 Un gameplay epico Y para eso quiero comentarles que me tuve que comprar el FIFA 18 Con la version actual del mundial Con la version actual del mundial Amigos aqui falta algo, ya tenemos los mandos, tenemos el juego, tenemos el reto establecido Pero falta algo Que falta? Falta el castigo Y que sera el castigo esto? El castigo sera que el que pierda este reto tendra que cortarse el pelo Tendra que raparse el pelo En serio? En serio Trato hecho Lo vas a hacer? No mentira, mentira amigos Pero, pero 10 mil likes, 10 mil likes a este video Y hacemos un video con hermandad Hacemos el reto con hermandad y el que pierda se rapa el pelo Ya pero en serio amigos, el castigo por este video por cada tiro fallado Será recibir un botellazo en la cabeza Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Por cada penalti fallado Así que de una vez comencemos con este reto de FIFA 2018 Francia vs Perú Ahora si amigos voy a elegir a los 5 representantes de la selección francesa que vayan a definir los penales Así que vamos a empezar Muy bien Así que elegimos a Bueno A Pogba de primero De segundo vamos a poner a Dembélé Tercero Griezmann Cuarto voy a poner a Mbappé Bueno amigos Toca seleccionar a mis pateadores de la selección peruana Y quiero comentarles que Paolo Gezzero no está en la alineación Porque estaba suspendido por la FIFA en cuanto actualizaron el juego Cuando actualizaron este juego Paolo Gezzero estaba suspendido y lamentablemente no lo incluyeron Pero, pero Paolo Gezzero está en nuestros corazones Forever Y vamos a elegir amigos a Farfán como primero Me queda perfecto que se quede Farfán como primer ejecutador Cueva, Carrillo, Ruiz Díaz, Advíncula Voy a cambiar Advíncula por Galese Comencemos Bueno amigos es el turno de Farfán Ahora si Farfán Farfán, 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 Farfán ¡No! ¡No! De una, de una, de una, de una Es el turno de Pogba Así que ¿Ya está listo? Galese está listo, Galese está listo ¡Atención! ¡Galese, Galese! Te salvaste, te salvaste El turno de Cueva Vamos, vamos, portero Tigre, portero Tigre Ahí está Cueva, 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 Cueva ¡Ah! 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 Ahora sí Dembélé, Dembélé Muy bien, Galese ¿Qué crees que hará Dembélé? ¿Qué crees que hará Dembélé? ¿Qué crees que hará Dembélé? ¡No! ¡Lo falló! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Carrillo, Carrillo, 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 Carrillo! ¡Muy bien, Carrillo! Ya era hora, ¿no? Sí, ya era hora, ya era hora Ahí está Galese ¿Y qué va a patear? ¡Grisman! ¡Grisman, grisman! ¡No, no, no! Lo dio fuera Y botellazo Bueno, amigos Va a patear Ruidillas Lo vamos a centralizar un poco más hacia el medio ¿Se puede despejar? ¡Se puede, amigo! Ahí está ¡Ruidillas! ¡Ruidillas! ¡Gorazo, amigos! ¡Vamos, Perú! Ahí está Mbappé Gales en portería ¡Mbappé! ¡No! Está muy bien ejecutado Ahora sí, los porteros ¿Y cómo va esto? Estamos dos a dos Y definen los porteros ¡Gales en! ¡Gales en! ¡Atención! ¡Gales en! ¡Gales en! ¡Gales en! ¡No! ¡Inhibe el goltao! ¡Inhibe el goltao! ¡No! Ya, 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 ya ¡Oh! Amigos, decirles que el mando me está temblando Amigos Debe ser una configuración del juego Así que Porque es el penal decisivo Y lo tenemos que atajar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gales en! ¡Gales en! ¡Fuera! 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 Y esto es muerte súbita ¡Muerte súbita! Si bien estamos en empates Pero te mereces un botellazo ¡Futa! ¡Cuidado por ahí! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Atención! Tapia de Perú Tapia, 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 tapia ¡Aaah! ¡Galazzo! 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 ¡Fuera! ¡Galazzo! 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 Y toca Como gané este reto Tengo que darlo El triple de fuerza ¡No, no, no! ¡Todo pues! ¡Galazzo! Bueno amigos Como Eddy perdió este reto Ya no lo voy a dar con esta botellita Vamos a cambiar A esta Botellota Vamos a hacer de cuenta Que es el martillo de Thor Y lo vamos a dar tan fuerte Como podamos Porque se lo tiene merecido Su selección de Francia Perdió La selección de Perú ganó Y Le toca su castigo ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale, dale! ¡Pedo! Bueno amigos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si fue así Saben que pueden darle like Pueden comentar Compartir Suscribirse Y lo más importante Activar la campanita De notificaciones El canal de Eddy Está aquí abajo En la descripción Por si quieren ir a ver Habrá una revancha En su canal De este video Así que Vayan ya nomás De una vez a verlo Déjenos aquí abajo En los comentarios Si quieren más videos De este tipo Hacer retos En FIFA 2018 ¿Qué selecciones quieren Que representemos? Y bueno Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que viva el mundial Y nos vemos En el siguiente video ¡Arriba Perú! Cabre calcar Que yo no soy de Perú Muchos me dicen Eres de Perú Eres de México Eres de Colombia No amigos Nosotros somos de Bolivia Obviamente Nuestra selección No clasificó al mundial Una vez sí Pero en el 84 94 94 Pero bueno amigos Nosotros somos de Bolivia Obviamente apoyamos Mucho mucho A la selección de Perú A la selección de Colombia Argentina Brasil México Lo más importante Es que apoyamos El fútbol Que es Que une corazones Y une al mundo Apoyamos el fútbol Y bueno Lo transmitimos Pues haciendo estos retos Que tanto les gusta Para entretenerlos Y bueno Y muchas cosas más Así que en este mundial Les deseamos mucha suerte A la selección peruana A todos los Equipos A todos los equipos Y que hagan un buen fútbol En especial sí En especial que los apoyaran A los equipos latinos Porque me siento más Conexión Así que espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente Chau 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 ¡Suscríbete!